Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para repasar un poquito de lo que dejó la jornada de ayer Jornada interesantísima con partidos realmente espectaculares que comencemos a comentar sin más dilación No sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, todo eso que ayuda un montón Y empecemos justamente con probablemente el mejor partido, eso sí, de la jornada Que fue el partido entre Washington Wizards y el equipo de Boston Celtic Quizá no era el mejor partido en la previa por nombres de equipos Aunque era un partido muy lindo y entretenido de ver Pero realmente ese doble tiempo suplementario la verdad es que hizo que se transforme en el mejor partido de la fecha Sin duda fue el primero el que se jugó más temprano de todos Y tuvo una actuación sobresaliente realmente de Bradley Bill Bradley Bill termina con 36 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias La verdad es que una tarea muy pero que muy buena para él Pero no fue lo único bueno del equipo de Washington Wizards Sino que Spencer Dinguidi tuvo también una buena actuación con 20 puntos, 9 rebotes Y los dos ex Lakers que una vez más siguen teniendo actuaciones realmente sobresalientes Harrell 20 puntos, 14 rebotes Mientras que Kuzma 17 puntos, 17 rebotes La verdad que muy buenas actuaciones para ambos Ser lo que fue como les digo una gran victoria del equipo de Wizards Comentar de parte de Wizards que la verdad Me está gustando y sorprendiendo mucho este equipo de Washington Sinceramente comentar también que como punto negativo quizás Bertan sigue siendo lo más flojito del equipo a mi parecer La verdad es que no tuvo para nada una buena noche en la jornada de ayer Tampoco la tuvo Calwell Pope Aunque tuvo un robo muy importante el último Digamos la última posesión del equipo de Boston Celtics Roba una pelota importantísima a Calwell Pope Que le termina dando la victoria al equipo de Wizards Pero más allá de eso no tuvo su mejor partido Pero la verdad es que el resto lo ha hecho muy pero que muy bien Bradley Bill desde campo realmente no tuvo un partido sensacional Pero de todas formas 36 puntos para él Y me quiero quedar con dos jugadores que para mi gusto Están siendo la clave de este equipo de Washington Y son justamente Kuzma y Harrell Kuzma el día de ayer 6 de 14 de campo No es un grandísimo número la verdad Pero no está del todo del todo mal 2 de 4 de triple está muy bien Pero la verdad que lo de Kuzma La labor de Kuzma es espectacular me parece a mí En defensa sobre todo Y es muy importante esto Fíjense ustedes Más allá de esos 17 puntos 17 rebotes 14 defensivos Y 3 ofensivos La verdad es que es muy clave esta labor Defendió muy bien a Tatum Por momentos también Kuzma Y fue una pieza muy clave Y cuando alguno Realmente tenga dudas De lo clave que está haciendo Kuzma Y de lo bien que está jugando Kuzma Simplemente se puede fijar en esto En los minutos que está jugando Fíjense ustedes 48 minutos jugó 47,57 Fue el jugador que más juega En el equipo de Wizards Una vez más Así como lo había sido Un par de veces también En partidos anteriores La verdad es que muestra A las claras Que Kuzma está haciendo Una pieza muy pero que muy clave Para este equipo De Washington Y lo mismo Harrell La verdad es que se metió En problemas de falta Harrell Terminó saliendo incluso Por sexta falta Creo que era Finales del primer tiempo Suplementario Principio del segundo Por allí terminó saliendo Pero bueno La verdad es que un partido Muy clave para él también Y extraordinario De su parte De parte de Boston Celtics La verdad es que Tatum tuvo un partido Para el olvido Realmente tuvo un partido Pésimo a decir verdad Es cierto 27 puntos 15 rebotes La verdad que sí Todo lo que quieran Pero tirando 10 de 32 de campo Y 0 de 5 Es de 3 puntos El equipo de Boston En general Tuvo la noche para el olvido En este campo 2 de 26 de triple La verdad es que A ver Del partido de Boston Ayer Decir que el único Que se salva Es Jalen Brown Que realmente Lo hizo muy bien Y yo Richardson Me gustó mucho también Richardson terminó Con 18 puntos Tirando 7 de 15 De campo Jalen Brown 14 de 24 34 puntos Para él Fueron los puntos Más altos Digamos Del equipo De Boston Pero la verdad Es que como les decía 2 de 26 Desde el triple Tiro Boston Número súper bajo Realmente Y esto nos da La pauta de dos cuestiones A ver La primera Boston no puede Seguir tirando tan mal Porque claramente Es un problema Para todo el equipo En materia de tiro Boston no tiene Un muy buen equipo No es un gran equipo Tirador Tiene otras virtudes Este equipo de Celtics Pero el tiro Justamente no es una de ellas Pero tiene que tirar Igualmente Mucho mejor que esto Eso es un punto negativo Pero como punto positivo Decir que Tirando 2 de 26 De campo Llevaste un partido A un doble suplementario Cosa que bueno Imaginate que si hubieras Tirado un poquito mejor Te lo hubiera llevado Sin problema Que se yo Tendrá que mejorar En algunos aspectos El equipo de Boston El tiro es uno El juego en si Es otro la ofensiva La verdad que no está Fluyendo del todo La defensa que era algo Que bueno Muchos dudaban Digamos Muchos se quejaban La verdad que ayer Me parece que funcionó De muy buena manera La defensa de Celtics Y a partir de esto Se hicieron medio fuertes Pero claro En el otro costado De la cancha No pudieron llegar No pudieron llegar a resolver Por lo que claramente No estuvieron Digamos Con la victoria Al fin y al cabo Pero bueno No fue un mal partido De Boston en todo caso De todas formas Van 2-4 Ahora mismo Y se les complica Un poco la situación Realmente tendrán Que empezar a ganar partidos De lo contrario Los Boston Celtics Bueno Pueden llegar a pasar Un poquito de zozobra Respecto a su Entrada a playoff Directamente Uno sospecha Que play-in Van a pelear Igualmente Pero la verdad Que el hecho De quedar sexto Se le está quedando Un poco lejos Ahora mismo El equipo de Boston Y bueno Tendrán que hacer cosas Para remediar esta situación Hablar también Del partido Entre Detroit y Orlando Era un lindo partido Y un partido Que hacía ilusión Ver por qué Iba a debutar Ni más ni menos Que Kate Cunningham En el equipo De los Detroit Pistons La verdad Que Kate Cunningham No tuvo su mejor partido Realmente tuvo un partido Bastante Bastante mediocre Se podría llegar a decir Sobre todo En ataque 1-8 de campo 0-5 de 3 puntos 7 rebotes 5 defensivos 2 ofensivos 2 ofensivos Un par de asistencias La verdad Que se lo vio bien En defensa Se lo vio activo Y se vio que la pelota Con él en cancha Bueno Se movía de buena manera Pero la verdad Que el tiro que tuvo Kate Cunningham Fue lamentable Y es la peor actuación Desde el tiro En porcentajes Desde Desde Bueno Desde Anthony Bennett Había sido el peor Bueno Kate Cunningham Se ha convertido En el segundo El segundo peor debut Digamos De un rookie Número 1 Estamos hablando De rookies Número 1 En la historia De la NBA Así que bueno A partir de eso La verdad Que medio Para el olvido Lo de Cunningham Pero bueno Seguramente Con el correr De los partidos Irá mejorando Quien si tuvo Un buen partido Fue Jeremy Grant 22 puntos Para él Y después Al resto Bueno Colaboró a su manera Olinik Desde el banco 18 puntos Buena actuación Killian High Sigue sin estar Tampoco La verdad Que era un jugador Que veíamos Muchas cosas buenas De él La verdad Que no No está para nada A la altura De la circunstancia Y bueno A partir de eso La verdad Que el equipo De victoria Necesita de ellos Como para seguir mejorando De todas formas Se llevan una victoria Ante un equipo De Orlando Que tampoco Pudo hacer demasiado Lo positivo Para el equipo De Orlando Franz Wagner Sigue jugando muy bien La verdad Que está siendo De los mejores rookies De la temporada Sin duda 19 puntos Para él El día de ayer 3 de 6 del triple La verdad Que muy buena labor Y Jalen Sacks Siguen sin estar Tampoco O sea Jalen Sacks Está siendo Uno de los mayores Fiascos De este principio De temporada 3 de 13 de campo 0 de 4 de triple La verdad Que hasta ahora Nos ha dejado Con un sabor De boca Súper agrio Así que bueno Esperemos que mejore Porque la verdad Es que A muchos Que digamos Que veíamos De buena manera A Jalen Sacks Previo al draft Nos está dejando Re contrapegado Porque es un papelón Lo que está haciendo Está jugando realmente Muy pero que muy mal Tiene muchísimos minutos Y realmente Sus porcentajes Dejan muchísimo Muchísimo Que desear Siguiente partido Partido importantísimo Para R.J. Barrett Su mayor anotación En toda su Su historia La verdad Es que Un buen partido Vimos en el día de ayer Le ganaron 123 a 117 Al equipo de Pelicans Un equipo de Pelicans Que no contó Con Brandon Ingram Pero igualmente Pelicans Es un equipo peleador Y es cosa que Años anteriores No veíamos Años anteriores Veíamos que este equipo De Pelicans Con el esquema anterior Digamos y con Años anteriores Incluso Con los Con los Lonzo Ball Con bueno Con Steven Adams También etc Era un equipo Que realmente Este partido Lo hubiera perdido Por 20 y pico puntos Tranquilamente Pero en el día de ayer Con un equipo Muy alternativo A decir verdad Porque sin Ingram Y sin Zion Te queda un equipo Que la verdad Que no da para demasiado Igualmente estuvo ahí En base a corazón A fuerza A entusiasmo Y la verdad Que bueno Se valora eso Ya que el juego Todavía no fluye del todo La verdad Que yo le valoro Al menos eso En cierta medida Al equipo De Pelicans Pero decir que claro New York Es un muy buen equipo Y a partir de eso Te complica la vida Igualmente Y encima Si RJ Barrett Tiene la mejor noche De su vida 35 puntos 8 rebotes 6 asistencias La verdad La verdad Que está muy difícil Que te puedas llevar La victoria Lo de New York Fue muy pero que muy bueno En general Más allá de alguna actuación Que quizás no estuvo Tan a altura Pero lo de New York Sabemos como Como funciona A la perfección Ese sistema de Tom Thibode Y bueno A partir de eso Se llevan victorias Usualmente Evan Furnier 19 puntos Kemba También 19 puntos Buenas actuaciones Para ellos Del banco Tash Gibson 13 puntos Y Alec Burks 10 puntos Muy bien Por ellos también Y para el equipo De Pelicans La verdad Que algunas actuaciones Bastante buenas Empezando por Valanciunas La verdad Que lo de Valanciunas Una vez más Es muy bueno Jugador infravalorado Si los hay Valanciunas La verdad Es que 10 de 15 De campo 14 rebotes 4 de ellos ofensivos 27 puntos Para Valanciunas George Hart Tuvo un buen partido Con 16 puntos Por allí Devonte Graham No tuvo su noche Desde el tiro Termina con 6 de 21 De campo La verdad Es que debe mejorar En este aspecto Porque es bastante recurrente Que Devonte Muchas veces Cuando no tiene Otra jugadora Allí como para pasársela Digamos Que ayer era el caso Porque al no estaría Ingram Zion que todavía No ha debutado Es como que la ofensiva Iba mucho por su parte Y bueno Toma muchos tiros Muchos de ellos Alguna que otra mala decisión Y a partir de eso El equipo Como que no termina De funcionar del todo Y él tampoco logra sacar Su mejor versión Entonces bueno A partir de esto Obviamente deberá mejorar Pero bueno Correcto partido Digamos del equipo De Pelicans Se lleva una nueva derrota Es cierto Están 1-6 También es cierto Pero al fin y al cabo Están bastante Bastante Se los ve bien Por lo menos Se los ve de buena manera O sea Uno ve que hay futuro Por allí En ese equipo Más allá De las derrotas Al igual que pasa Con el equipo De Peixar Que una vez más Se terminan Perdiendo En un partido Súper apretado 97-94 Pierden Lo de Peixar Es realmente lamentable Porque llegan Al final del partido En todos los partidos Llegan al final Con muchas chances De llevarse la victoria Y los pierden todos O casi todos 1-6 van La verdad es que es Es preocupante Por un lado Pero por otro Bueno El equipo no está Tan mal realmente El problema es que Claro Este récord Es lapidario Y si siguen pasando Los partidos Y no encuentran Digamos victorias Se les complica mucho Porque es muy difícil Remontar después Que arrancas una temporada Tan mal Pero hay que hablar Del equipo de Toronto Que nadie decía Nadie esperaba Demasiado de ellos Yo si dije Que iba a estar Medio bien Toronto La verdad Yo en mi power ranking Los puse décimos Creo O novenos por allí Y se rieron de mi Sigue ganando Toronto Sigue ganando Toronto Espero que me vengan A pedir disculpas después Porque sigue ganando Toronto La verdad 4-3 están ahora mismo Muy buena temporada De Toronto En este inicio Y Scottie Barnes La está rompiendo Absolutamente toda Lo Scottie Barnes Es sensacional Realmente Ayer 21 puntos 12 rebotes La verdad Es que una tarea Sensacional Del rookie Del equipo De Raptors Raptors se ven muy bien Realmente se ven muy frescos Tienen jugadores jóvenes Con mucha jerarquía Y con muchísimo futuro La verdad Es que uno vislumbra Cosas buenas Para este equipo De Raptors Yo creo que les falta Un base nomás Les falta un buen base Y con eso ya Raptors Pega un salto de calidad Que tranquilamente puede No digo pelear La conferencia Pero convertirse En un equipo muy serio Y medio candidato De segunda línea Yo creo que puede andar por ahí Porque todo esto Que está haciendo El equipo de Raptors Lo está haciendo Sin Pascal Siakam Recuerden eso Es su mejor jugador Y todavía no ha debutado Y realmente Los Raptors Han estado en muy buena forma Y realmente haciendo las cosas Sobresalientemente bien Como ven ustedes por allí Escotibars obviamente Fue la figura del partido Pero Anunobi También ha estado Muy pero que muy bien Bamblet lo hizo de buena forma También termina con 16 puntos Y desde el banco Zwei Mikiai Luke 16 puntos Para él también Tirando 2 de 4 Desde el triple 6 Desde 10 de campo Buena actuación para Zwei Desde el banco De suplentes Y bueno Del equipo de Indiana La verdad es que comentar Que Sabonis Fue la figura Del partido Miles Turner No estuvo del todo mal Tampoco la verdad Poco participativo Pero bueno Con acierto digamos Duarte jugó relativamente bien También tiró 5 de 11 de campo Y 2 de 6 de triple 6 asistencias además Y 6 rebotes 12 puntos Estuvo un partido Digamos No tuvo esos partidos Súper descoyantes Pero un partido Bastante sólido Al fin y al cabo Y bueno Justin Holliday Desde el banco Tuvo un partido Bastante decente también Al igual que Jeremy Lam Que termina 3 de 5 de triple Y con 11 puntos En el ratito ese que estuvo Esos 14 minutos Pero la verdad es que Bueno Lo de Indiana es preocupante Porque como les digo Juega bien Pero la verdad es que después Como que le cuesta un poco más Ah Importantísimo Importantísimo Indiana casi me olvido Karis Lebert Debutó Debutó Jugó un ratito nada más Jugó al principio Del partido Después no lo pusieron más Por precaución Supongo porque estaba Para ese ratito apenas Quizás con Karis Lebert Lo hubiera ganado el partido Porque Karis Lebert En 15 minutitos Nomás que estuvo Metió 15 puntos La verdad que fue sensacional Ese ratito que jugó 6 de 10 de campo 1 de 3 desde el triple Un par de asistencias Un par de robos La verdad que se mostró De una manera Súper sólida Karis Lebert Y de muy buena manera Esperamos que tenga Muchos más minutos De ahora en más Pero bueno Así todo se lleva La derrota Al fin y al cabo Indiana Una pena absoluta Realmente Y otro equipo Que no termina de convencer O a mí Al menos en este principio De temporada No me ha convencido Para nada Es el equipo de Atlanta Todavía como que no termina De engranar Arrancaron medio bien La temporada Ganándole a equipos Que quizás no estaban Tan arriba Digamos Pero últimamente Se han caído un poquito Y ya están 3 a 3 Y el partido de ayer La verdad que fue un partido Muy Que deja las claras Muchas cosas realmente Porque fue un partido En el que Atlanta No estuvo en el mismo En ningún momento O sea siempre por debajo Siempre peleándola La verdad que no No se vio la mejor cara De los Hawks En el día de ayer De parte de Filadelfia Así todo lo contrario Y un Tobias Harris Que la rompió Absolutamente toda En vida ha estado Muy bien también Tyrese Maxi estuvo muy bien Tybull estuvo sensacional Defendiendo a Traian Por momentos también La verdad que Cosas interesantes Del equipo de Atlanta Que realmente han dado Muchísimo Muchísimo De Filadelfia Perdón Que realmente Han dado una mucho mejor cara De la que habían dado En partidos anteriores Como les decía O sea Filadelfia venía De algún que otro partido Medio malo Que había dejado alguna duda Que uno decía Bueno Filadelfia necesita ya Ya a Vencimos O hacer algo con Vencimos Porque este equipo Necesita sí o sí Refuerzos Necesita sí o sí Mejorar Y la verdad es que En el día de ayer Nos han demostrado Que sigue estando Bastante bien En Filadelfia Y que bueno Puede hacer cosas Importantísimas A la hora de temporada Con o sin Vencimos Y la verdad es que El equipo de Atlanta Como les decía Gracias a una muy buena Defensa también Hay que decirlo todo Del equipo de Filadelfia Pero realmente Atlanta tampoco estuvo En gran forma La verdad es que Lo de Traian Fue bastante Bastante pobre 5 de 16 De campo 2 de 4 De tiros libres 4 tiros libres Nada más Para él Eso podrá ser Para algunos Una cuestión a tener en cuenta Traian se quejó Ya el otro día Y que realmente No lo dejaban tirar Muchos libres Ya como en años Anteriores Y la verdad es que Termina con 13 puntos Con 10 asistencias Eso sí Pero nada más que 13 puntos Es muy poco Para lo que uno espera De Traian realmente Tendrán que mejorar Como equipo Estos Atlanta Hawks Y Traian en particular Tendrá que mejorar Mucho también Porque este inicio de temporada Me parece que no es nada bueno Se lo ve asistiendo De muy buena forma Pero en materia notadora Que los Hawks Necesitan mucho de él también La verdad que no ha estado Para nada fino Y Cam Reddish Sí que es una Una cuestión muy a tener En cuenta también La verdad Desde el banco Cam Reddish Está rindiendo muy bien Y lo está haciendo De grandísima manera Jugó 20 minutos No más 7 de 14 de campo 2 de 5 de triple 16 puntos 2 rebotes Es una asistencia Un robo La verdad que muy buen partido Otra vez de Cam Reddish Que desde el banco Está dando muchas soluciones Al equipo de Atlanta Hawks Así que bueno Son muy buenas noticias Para este equipo de Atlanta De lo único rescatable Para ellos En el partido de ayer A decir verdad Y partidazos Hemos tenido también En la noche de ayer Cuando se ha hecho Más de noche Hubo varios partidos Que se jugaron lamentablemente Todos a la misma hora Y que realmente Bueno No pudimos ver todos En todo momento Pero realmente Vamos a analizarlos De todas formas Porque hubo muy lindos partidos Para ver Y vamos a empezar Con este partido Entre el equipo de Chicago Bulls Y el equipo de Utah Jazz Que era probablemente En nombres Digamos El mejor partido de la noche Quizás Se enfrentaban El equipo de Utah Jazz Invicto Contra el equipo de Chicago Bulls Que venía 4-1 Era un partidazo De los mejores Que podríamos ver Ahora mismo Dentro de la NBA Y terminó con victoria de Chicago Muy sólida realmente Chicago Se mantuvo al frente Prácticamente Que en todo el partido La verdad es que lo hizo bien Chicago Estuvo muy a la altura Uno decía que bueno Chicago todavía No había tenido Partidos importantes Digamos Todavía No había tenido Esos partidos Digamos Que Que bueno Que jugás con un rival Muy directo Digamos Con un rival muy bueno Que te puede Que te puede molestar Por allí Digamos De verdad El único partido Que había tenido Contra un rival Muy fuerte El equipo de los Bulls Había sido Contra el equipo de New York Y lo había perdido Entonces a partir de eso Uno decía Bueno Vamos a tener un poco De recaudos Con Chicago Bulls Porque todavía no ha jugado Partidos importantes Bueno Ya jugaron su primer partido Importante Y lo ganaron Cosa que bueno Dan ahí un golpe Sobre la mesa Dice bueno La verdad que este equipo Está para cositas Interesantes Y la verdad Que fue un muy buen Partido Del equipo De Chicago Como les decía Chicago dominó El partido El primer y segundo Cuarto Obviamente De ida y vuelta Medios parejos Pero en el tercer cuarto Realmente cuando se empezaba A definir el partido Allí Chicago sacó Una diferencia Ganó el tercer cuarto Como por 10 puntos Aproximadamente Y a partir de ahí Utah no pudo volver Nunca más Y realmente Chicago Se termina llevando Una victoria De una manera Bastante Bastante Sólida Al fin Y al cabo con muy buenas actuaciones De alguno de sus jugadores Empezando por The Mother Dog De Rosan 32 puntos 6 rebotes 3 asistencias Partidazo para él Nikola Busevic 16 puntos 12 rebotes Un par de asistencias También Isaac Lavín 26 puntos 5 rebotes 5 asistencias Sensacional Partido de Lavín También hay que decirlo todo Y bueno Lonzo Ball Tuvo un partido correcto Se podría llegar a decir 11 puntos 2 asistencias 4 robos En defensa Muy muy bien En ataque Bueno Más o menos La verdad No le entró el triple En la noche de ayer Así que a partir de eso No tuvo su mejor desempeño Pero realmente tuvo un partido Bastante correcto Se podría llegar a decir Y con la baja De Patrick Williams Realmente no tuvo Demasiado problema El equipo de Chicago Jabón Tegrín Hizo más o menos El trabajo Digamos Derrick Jones Tuvo minutos De bastante calidad También Así que a partir de eso El equipo medio Que funcionó Veremos Que pasa de ahora En más Con el equipo de Chicago Si hacen algún movimiento A partir de esa lesión Tan importante Que han tenido O siguen así Tal y como están De parte de Utah Jazz La verdad es que fue un muy buen partido De Donovan Mitchell Que termina con 30 puntos Tirando 27 intentos al aro Igualmente hay que decirlo todo Rudy Gobert se hizo fuerte En la pintura 17 puntos 19 rebotes 7 de ellos ofensivos Bogdanovic tuvo un partido Bueno Más o menos 14 puntos para él 14 puntos para él Pero en 14 intentos al aro No fue su mejor versión Y Clarkson un poquito De lo mismo 16 puntos Pero con 19 intentos al aro Tampoco fue su mejor versión Y a partir de eso Muchos tiros cerrados Porcentajes realmente Muy bajos Del equipo de Utah Jazz Que tiró 38% de campo Y 29% Desde el triple A partir de eso Realmente imposible Forjar una victoria Ante un equipo Tan fuerte como Chicago Muchos de estos De estos porcentajes malos Son mérito de Chicago Y un poquito también De Utah Jazz Que no tuvo su mejor noche En la jornada de ayer Pero se llevan realmente Un puntazo los Chicago Bulls Para ponerse ahí otra vez Bien arriba En la conferencia este Y otro partidazo Realmente en el día de ayer Fue el partido Entre el equipo De Miami Contra Memphis Grizzlies Partidazo en la previa Realmente después No fue tan partidazo Porque fue una victoria Muy clara Del equipo de Miami Realmente La victoria fue tan clara Que nos dejó ver Ratos del otro partido Digamos Porque bueno Eran de los dos partidos Más lindos de la noche Miami contra Grizzlies Y Utah contra Chicago Eran probablemente Los dos mejorcitos partidos De la noche En cuanto a rivales La verdad es que uno decía Bueno Vamos a tener que Poner dos televisores Y ver simultáneamente Y en parte Bueno Al principio quizás Pero después La victoria fue tan Contundente Que nos quedamos viendo Al fin y al cabo El partido de Utah Contra Chicago Porque este ya se definió Muy rápido realmente El equipo de Miami Lo pasó por arriba Sin duda Que lo pasó por arriba El equipo de Memphis Grizzlies Es un equipo de Miami Que está fuertísimo O sea Está muy bien Cada día que pasa Se ve mejor realmente Este equipo de Miami Candidatazo Candidatazo Completamente A llevarse el anillo Y con muy buenas actuaciones La verdad Lo de Butler Muy bueno Lo de Hero Muy bueno Lo de Lowry Muy bueno Una vez más Kyle Lowry Yo les digo siempre O sea Esos 15 puntos 8 asistencias Son muy buenos números Son muy buenos números Sí Pero igualmente No condicen Con lo que hace él En cancha Es mucho mejor Que esos 15 puntos Y esas 8 asistencias Es increíble El salto de calidad Que le ha dado Un base de la jerarquía De Lowry A estos Miami Heat Y miren que a mí me encanta Dragic Me parece un muy buen base Realmente Pero Lowry es tan bueno Que realmente Hace mejores A absolutamente todos Y es un antes y un después Para este equipo de Miami Realmente Qué importante Importante No jugó en el día de ayer Bama de Bayo Y aún así El equipo Se llevó una victoria De una manera Muy muy destacada Bama de Bayo No jugó por alguna molestia Que tenía por allí Nada importante No se preocupen Los fanáticos de Miami Que no están enterados Digamos Pero realmente Es una baja súper sensible Y a partir de eso Obviamente Miami Estaba mermado Y de todas formas Se llevó esta victoria De una forma Realmente muy categórica Como les decía Duncan Robinson Ha estado mucho mejor 15 puntos Pero tirando 5 de 10 Desde el triple Era un factor muy importante Y muy a tener en cuenta Duncan Robinson No estaba muy fino En este apartado Y a partir de eso Se le complicaba un poquito Pero ayer la verdad Que ha estado muchísimo mejor Muchísimo muchísimo mejor 5 de 10 Está muy pero que muy bien Está mucho más acertado Con mucha más confianza Y realmente lo ha hecho De gran gran manera Kyle Lowry Como les decía 5 de 8 de campo 4 de 5 de triple Noche muy buena En porcentajes Para él A decir verdad Y termina con 15 puntos 8 rebotes 8 asistencias Perdón 3 robos de balón 5 rebotes Muy buena noche Para él también Y bueno Después el resto Colaboró a su manera Y tal y el hero Sigue a un nivel Destacadísimo La verdad que lo de hero Es espectacular 22 puntos ayer 5 asistencias 6 rebotes La verdad es que Es una locura Lo de hero Porque realmente O sea Lo está haciendo A un nivel Altísimo Candidatazo A sexto hombre Candidatazo A jugador que más Ha mejorado Candidatazo A absolutamente todo Porque la está rompiendo Toda Eso es el nivel Que todos estábamos esperando Ver Que el año pasado Lamentablemente No pudimos Pero este año Lo de hero Es espectacular Realmente es espectacular Y una vez más Se transforma En los jugadores Que más juegan 31 minutos Para él Porque realmente Después que entra Lo hace tan tan bien Que es muy difícil Sacarlo Es muy difícil Sacarlo Y a partir de eso El equipo de Miami Obviamente O sea Tener un jugador Desde el banco Que comande La segunda unidad De esa manera Es muy clave Para cualquier equipo Es muy clave Y ha encontrado Miami Heat Su lugar allí Con Tyler Hero De una manera Alucinante Lo de Hero Es espectacular Y de parte De Memphis La verdad Es que bueno Shane Morant De Anthony Melton Desmond Bain Tuvieron buenos partidos En general 20 puntos 20 puntos Para Melton 17 para Bain Con porcentajes Bastante buenos En general Más o menos Quizás Shane Morant No tuvo su mejor No tuvo su mejor noche Del tiro Pero no estuvo tan mal Tampoco 20 tiros En 18 intentos No es un desastre Ni nada por el estilo Desmond Bain Estuvo muy bien 5 de 10 de triple Pero la verdad Es que el resto Desapareció completamente Y yo creo que A ver Steven Adams Es un jugador Que no me gusta mucho A priori No me gusta demasiado La verdad Directamente No tengo problema En decirlo Cada uno tendrá Sus gustos A mi Steven Adams No es un pivot Que me guste demasiado Así que bueno No espero mucho más De él Espero que sea un pivote Ahí medio fuerte Que agarre los rebotes Pero poquito más Porque realmente Steven Adams No te da mucho más Del que si espero Muchísimo más Es de Jaren Jackson Que ha tenido un inicio De temporada Bastante malo Y yo esperaba Mucho mucho más de él Y sinceramente No me ha dado nada Todavía hasta ahora Y realmente Si que es cierto Que el equipo de Memphis Lo necesita de gran manera Si no es muy complicado Cuando Jaren Jackson Juega bien Realmente el equipo de Memphis Funciona muchísimo mejor Tiene más variantes Tiene más juego En ofensiva Sobre todo Que es donde más se nota Porque bueno Jaren Jackson en defensa Es correcto Pero suele serlo siempre En ataques Si está errático 0 de 8 Allá de 3 puntos La verdad es que Se cierra completamente La defensa contraria Para con el equipo de Memphis Y es muy complicado De esta manera Jay Morant Igualmente sigue siendo muy bueno Y algún partido Te podrá ganar Pero necesita un poquito Más de sus compañeros Y la verdad es que Como les digo Jaren Jackson Es el que más Ha estado en falta En estos partidos Porque Bain Ha jugado bastante bien Y Melton Sabemos que tiene sus altibajos Pero bueno No ha estado del todo mal tampoco Pero lo de Jaren Jackson La verdad es que Deja mucho mucho que desear Y del resto La verdad es que Si haré Williams Bueno Con muchos altibajos también Es un jugador Que yo no le veo demasiado todavía La verdad es que Está súper súper verde Veremos cómo evoluciona Pero por ahora La verdad es que No me dice demasiado Y Santi Aldama 0 de 2 de campo En los minutititos Que jugó a penitas Terminó con un punto De todas formas No con Con dos puntos Perdón Dos de dos de Desde la línea De tiros libres Bueno Unos minutitos Ahí que tuvo Que tuvo Santi De participación Unos cinco minutos Aproximadamente En una victoria Muy pero que muy clara Del equipo De Los Miami Kings Contra Memphis Grizzlies Y otro partido Que realmente Fue quizás La sorpresa de la noche Fue este partido Entre el equipo De San Antonio Spurs Y el equipo De Milwaukee Fox Fíjense ustedes 102 a 93 Le termina ganando San Antonio A Milwaukee Un Milwaukee Que tiene muchas bajas Es cierto Porque No está Ni Drew Holiday Ni estuvo Bobby Portis Algunas otras bajas Por allí también Obviamente Como Di Vincenzo Como Brooke López Realmente O sea Te están faltando Tres de De los mejores Tres de tus cinco titulares Y el mejor suplente Obviamente Lo vas a penar Pero de todas formas Pensé que Iban a sacar Algún que otro partido Adelante más Estos Milwaukee Y la verdad es que De Junta de Murray Una vez más Actuación sobresaliente Realmente 23 puntos Nueva asistencia Cinco rebotes Muy bueno Lo de Murray A decir verdad Una noche más Teniendo una actuación Muy pero que muy destacada Está teniendo un muy buen Inicio de temporada Realmente Pero también Otros jugadores Del equipo de San Antonio Han destacado De gran manera Keldon Johnson Lo veo sinceramente Muy pero que muy bien Derrick White En el día de ayer Tuve una noche muy buena La había arrancado la temporada Con algún altibajo Pero ayer la verdad Que estuvo muy bien Poquito que achacarle Brim Fort Desde el banco La verdad que con 16 puntos Colaborando De buena manera Y bueno Se hace fuerte Digamos Con su juego en equipo Estos Estos San Antonio Spur Que realmente A partir de eso Forjan su identidad Y sus recursos De parte del partido Del partido de Milwaukee Bien digo Como les decía Ante Tocompo Espectacular 28 puntos 13 rebotes 3 asistencias Eso sí 7 pérdidas Deberá mejorar En ese apartado Giannis Que ha perdido Algunas cuantas pelotas De más en este inicio De temporada Básicamente también Porque bueno Tiene que hacer Casi que todo Porque la verdad Es que al no estar True Holiday George Hill Es una versión Muy decolorada Del George Hill Que hemos conocido Hace 4 o 5 años La verdad que no es el mismo George Hill Para nada Pero realmente igual Así todo Ha tenido alguna que otra Buena actuación Media esporádica Pero en general La verdad que 10 puntos 3 asistencias Uno no le pide Que sea una máquina Anotadora a George Hill Pero alguna asistencia Más podría llegar A poner Al menos Conangton Desde el banco 6 puntos Lo mismo Justin Robinson Jordan Wara Rodney Hood Fíjense ustedes Que el banco Del equipo De Milwaukee Deja mucho que desear Realmente O sea Tenés un banco Con Conangton Que no está mal Conangton Si es tu octavo Noveno Jugar de la rotación No está mal Pero para ser El sexto hombre Del equipo La verdad es que Le falta mucho Y después Justin Robertson Wara Rodney Hood Ojeley O sea Los fanáticos de Celtics Sabrán de lo que De lo que es Ojeley Digamos La verdad es que Deja un poco que desear Y a partir de eso Se le complica Y si encima Sus titulares Tampoco están demasiado bien Como tampoco Es que han estado Por ejemplo Chris Middleton De que necesita Si o si Una mejor actuación El equipo de Milwaukee La verdad es que Bueno Se les complica Un poquito Al fin y al cabo Son un equipo Que igualmente Uno los ve De buena manera Pero la verdad es que Este inicio de temporada Fue un poquito Turbulento Más allá de la primera Fecha contra el equipo De Nets Que los pasaron por arriba Pero de ahí en más La verdad es que El equipo Ha tenido muchos Altos y bajos Y hablando de equipos Que están muy bien El equipo de Bueno De Warriors Sigue de muy buena manera La verdad es que Partido fácil Digamos Es el partido ganable Contra el equipo De Oklahoma 103 a 82 Termina siendo la victoria Del equipo De Golden State Con un Steph Curry Que realmente Empezó en partido mal Pero después se enchufó Y bueno Fue El jugador extraordinario Que suele Tenernos acostumbrados Terminó con 20 puntos 6 asistencias 5 rebotes La verdad es que Un partido Ya les digo Un partido difícil de analizar Contra el equipo de Oklahoma Porque la verdad es que No No hay mucho que decir Perdón Perdón a los fanáticos de Oklahoma Pero la verdad es que Lo ganó con muy poquito Warriors Sinceramente Cuando apretó el acelerador Un poco Lo llevó al partido Y ya está O sea No hubo más partido Así que a partir de esto Bueno Como les decía A Curry Muy buena actuación Pero Jordan Poole No estuvo del todo mal Pero bueno Por lo menos Le ve una mejoría Pequeña mejoría Al fin y al cabo Pero mejoría al fin 2 de 6 Desde el triple Para Jordan Poole Termina con 14 puntos 0 pérdidas de balón 4 asistencias La verdad que fue un partido Decente Se podría decir Para Jordan Poole Dentro de todo Que va entrando Un poquito más En racha Wiggins 14 puntos Draymond Green 14 puntos 6 de 8 De campo 11 rebotes 8 asistencias Yo ayer les había hablado Justamente de Draymond Green Ayer o antes de ayer Que le pedía un poquito más A Draymond Green Sobre todo en ataque Ayer tomó 8 intentos al aro Tiró un par de triples Metió 1 Yo no le pido Que Draymond Green Meta 30 puntos De partido Porque sabemos que es algo Que no sabe hacer Que no puede hacer Pero una actuación Como la de ayer 14 puntos Está bien Me parece muy correcto 6 de 8 de campo Es un muy buen número No va a tirar 6 de 8 de campo Pero que bueno Si tira un poquito menos Digamos Si tira en vez de 6 de 8 Que tire 4 de 8 Ya me sirve también Y si en vez de 14 puntos Son Pongamos por caso 10, 11, 12 Me sirve también La verdad es que Draymond yo le pido Que actúe un poquito más En ofensiva Y ayer ante Ante el equipo De Oklahoma City Lo hizo En cierta medida lo hizo Y bueno Fue importante Para el equipo Y después bueno Desde el banco Otto Porter Con 10 puntos Importantísimo Un Otto Porter Que juega 17 minutos Vaya uno a saber Por qué Porque realmente Cada vez que entra Otto Porter Es de lo mejor del equipo Pero bueno A Steve Kerr Se le ocurre Que Otto Porter Tiene que jugar Nada más que 17 minutos Entonces está Cuando se cumple El 17 Está ahí con un cronómetro Y lo saca automáticamente Las rotaciones de Steve Kerr Que yo sinceramente No las entiendo Y como buena noticia Moussus Mody Jugó unos 20 minutos Terminó con 6 puntos Terminó con 6 puntos Tras rebotes Partido Bastante Bastante destacado Entre comillas De Moussus Mody Que no estuvo bien Desde el triple La verdad Pero se lo vio con confianza Se lo vio de buena manera Se lo vio buscando Se lo vio intentando Que obviamente Es lo que Lo que se le puede pedir Al menos a un rookie Digamos Como para iniciar Su andadura En la NBA Y el debut de Kuminga También importante La verdad 3 puntos Yo les dije No esperen demasiado De Kuminga Jugó 6 minutos apenas Pero 3 puntos Tiró 1 de 3 Desde el triple Un robo La verdad que se lo vio activo Es muy difícil igualmente De analizar esto Porque obviamente Ya de por si El equipo de Oklahoma City Se te complica Analizarlo En un partido Común y corriente En un partido En el que Oklahoma City Pone los suplentes De los suplentes Mucho más por supuesto Pero bueno Se lo vio de buena manera Y activo a Kuminga De parte de OKC La verdad que Jaigilus Alexander 15 puntos Bueno Bastante bien Como suele ser Habituar lo mejorcito De su equipo Josh Giddy No tuvo su mejor participación Quizás con 10 puntitos 6 asistencias Eso sí Giddy se lo ve muy participativo En el armado Juego del equipo Y bueno Dort obviamente Muy bueno En ambos costados De la cancha Con 14 puntos También en ataque Así que bueno Buena actuación De él Al fin y al cabo Y del resto La verdad es que bueno Muy poquito Pocusep desde el banco 7 puntos Taijeron 8 puntos Bueno Gabriel Deck Creo que fue de lo más Destacadito Desde el banco Del equipo De Oklahoma City Tuvo muy poquitos minutos La verdad Pero Deck termina con 9 puntos La verdad que La mejor actuación De Deck De lo que va de temporada Sin duda Porque en 7 minutos 3 de 3 de campo 1 de 1 de triple 2 de 2 de tiro libre 9 puntos Partido casi perfecto Para él se podría Llegar a decir al fin Y al cabo Que tampoco Otro juego No sé por qué No juega un poquito más A decir verdad Pero bueno Cuando le han dado minutos Realmente a mi gusto Ha estado bastante correctamente Así que bueno Veremos como Qué participación Tiene de ahora en más Pero bueno Victoria muy sencilla La verdad De el equipo De los Golden State Warriors Y partidazo Partidazo Porque la verdad Es que fue un partido Muy lindo de ver Fue este partido Entre el equipo De Denver Nuggets Y el equipo De Minnesota Timberwolves 93-91 Termina siendo el resultado Un equipo de Minnesota Que realmente arrancó La temporada muy bien Y un equipo de Denver Que ha arrancado También de buena manera La verdad Están 4-2 ya Son un equipo muy sólido Un equipo Podríamos decir Que gana los partidos Que tienen que ganar Y puntos O sea Este partido Era un partido Que el equipo de Denver Tenía que ganar Era importante Porque Minnesota Perder contra Minnesota Era darle la oportunidad A Minnesota De ponerse 4-1 Vos te ponías 3-3 La verdad es que Minnesota se empezaba A alejar un poquito Un equipo que se supone Que va a funcionar Más o menos decentemente Y la verdad es que bueno Termina llevándose Un partido apretadísimo Un partido que dominó Minnesota Casi todo el encuentro La verdad Simplemente En el final del partido Se metió allí El equipo de Denver Y se lo termina llevando Más que nada Por Por una cuestión Podríamos decir De jerarquía Quizás De jugadores Que realmente Tienen mil batallas Y en Minnesota No tanto Porque es un equipo Super joven Jokic tuvo un partidazo 26 puntos 19 rebotes 7 asistencias Para él Montemorris Muy bien Aaron Gordon Muy bien También Un equipo de Denver Que bueno Saca adelante Una victoria Muy pero que Muy importante Quizás con No con muy buenos Porcentajes Pero realmente Cuando veamos Los porcentajes Del equipo de Minnesota Van a ver que son Mucho peores La verdad Y ese fue el problema En sí La verdad Que fue un partido Muy peleado Con muy poquito juego Y allí Denver Pudo rascar Una victoria Importante Para el futuro A corto plazo Del equipo De los Nuggets Y para seguir resistiendo Digamos estos principios De temporada Ante la ausencia De uno de sus mejores jugadores Como es Jamal Murray Sin dudas Quien me sigue quedando Digamos En el tintero Es Michael Porter Jr La verdad Que el inicio de temporada De Michael Porter Es cuanto menos decepcionante La verdad Que 7 puntos Nomadas 3 de 14 de campo 0 de 6 Desde el triple La verdad Que es muy malo Pero muy muy malo De verdad Y sinceramente Yo esperaba muchísimo De Michael Porter Y hasta ahora No me está dando Absolutamente nada O sea Realmente está siendo Un desastre absoluto En este inicio Por suerte La verdad Que los compañeros Han podido sacar La cara por él Realmente lo han hecho Muy pero que muy bien Y decir que a partir de esto Con buena actuación De Aaron Gordon De Will Barton Como decía anteriormente Y de Monte Murray Sobre todo Que tuvo a mi gusto Un muy pero que muy buen partido El equipo se termina Llevando la victoria Aunque el banco La verdad Que fue de lo peorcito Del equipo de Denver La verdad Que el banco No aportó demasiado Y en líneas generales Cuando el banco De suplente de Denver Estuvo en cancha El equipo jugó bastante mal Especialmente Campasso Que no tuvo para nada Su mejor noche PJ Dosier Tampoco La verdad Bueno Ya Michael Green En ataque por lo menos Funcionó de buena manera Lo que tiró Lo metió Y a partir de eso Estuvo bien Aunque cometió también Tres pérdidas Que se yo Hay que ir ajustando Digamos en ese sentido Un poquito El banco Del equipo De Los Denver Nuggets Pero los titulares Por lo menos Si que sacaron la cara Quien estuvo bien De todas formas Hay que decirlo todo Desde el banco de suplente Fue Bones Highland El rookie Del equipo De Denver Nuggets Que realmente termina Con ocho puntos Tirando tres de siete De campo Dos de cinco De triple Con tres asistencias Además Un robo Una tapa Cero pérdidas La verdad Que fue una buena Actuación En líneas generales De Highland Que la verdad Se podría llegar a convertir En un jugador medio importante Para este equipo De Denver Si sigue de esta manera Y Minnesota Por su parte Yo creo que el problema Básico que tuvo Fue que realmente Tiró muy mal Fíjense ustedes Minnesota tiró 38% de campo Y 31% De tres puntos Y la verdad Es que en ese aspecto McDaniels estuvo muy mal Cero de cuatro De triple Uno de siete De campo en general Termina con dos puntos Se le exige mucho más A McDaniels Obviamente Vanderbilt me gustó Realmente lo que te da Sabemos que es un jugador Que es limitado en ataque Pero que en defensa Realmente lo puede hacer muy bien Y más o menos Tuvo un partido De coroso Se podría llegar a decir En ese aspecto Aunque jugó medio poquito Porque hubo otros jugadores Que desde el banco Realmente Lo hicieron un poco mejor Al fin y al cabo Pero el problema Básico Del equipo de Minnesota Estuvo un poquito En DiAngelo Russell Que la verdad Es que no tuvo Su mejor partido Desde el tiro Aunque si uno ve DiAngelo Russell Con DiAngelo Russell En campo Los Minnesota Timberwolves Se tuvieron más diez O sea DiAngelo no tuvo Su mejor partido Su partido más fino Podríamos llegar a decir Pero sí que tuvo Un partido En el que Fue funcional Para lo que necesitaba El equipo En determinado momento Y a partir de eso El equipo de Minnesota Se hizo fuerte Pero lo más bajo Digamos para mi gusto El equipo de Minnesota Y por eso en gran parte Pierden el partido Es lo de Anthony Edwards Anthony Edwards realmente Estuvo muy mal Ayer un jugador Que realmente Súper destacado Y que tuvo un inicio De temporada Realmente maravilloso Pero ayer no estuvo Para nada bien Termina con catorce puntos Sí Pero en diecinueve Intentos al aro Seis de diecinueve De campo Cero de sides Desde el triple Si le hubieran entrado Un par de triples más Un par de tiros más De campo La verdad es que El equipo de Minnesota Se hubiera llevado La victoria Sin ningún problema Pero ese rendimiento Tan malo Que tuvo Edwards Allí en algunos pasajes Del partido Al igual que por momentos También Carl Anthony Towns Que tampoco Tuvo su mejor actuación La verdad es que Hicieron que al fin y al cabo El equipo de los Timberwolves Se terminara Llevando una derrota Que creo yo Que no merecían del todo Porque habían jugado muy bien Como les digo El equipo de Timberwolves Estuvo arriba en el marcador En gran parte del partido Fíjense ustedes Si no vamos a ver El sumario Fíjense ustedes Minnesota Termina ganando El primer cuarto 32-23 El segundo cuarto Lo gana Denver Pero bueno Por 5 puntos apenas Se van al banco Digamos A la pausa De entretiempo Se va con Minnesota arriba Dominando el partido Quizás no con una Jerarquía espectacular Ni con un liderazgo espectacular Pero se van arriba Dominando por allí el partido El tercer cuarto Estuvo parejito también La verdad Arrancó mejor el equipo de Minnesota Después Denver De a poquito Se fue arrimando Digamos Y el último cuarto Fue de Denver Pero fíjense ustedes Tuvo un liderazgo Minnesota Por momentos De 14 puntos Mientras que el mayor liderazgo Que tuvo el equipo De Denver Fue de 4 puntos Que fue bien sobre el final Del partido Entonces a partir de eso Te da la tónica De que el equipo de Minnesota Se lo pudo haber llevado Sin ningún problema Y se lo tenía que haber llevado Si hubieran estado Un poquititito Más fino Realmente Pero hubo un pasaje Del partido Que Minnesota Estuvo tan mal Que realmente A partir de eso Terminaron quedándose Con las manos vacías Buenas noticias Igualmente para Minnesota Malik Bisley Tuvo un gran partido 18 puntos Tirando 6 de 14 de campo 6 de 10 Desde el triple Muy pero que muy buena actuación Nash Reed estuvo muy bien También 12 puntos para él 4 rebotes 2 tapas La verdad que en los minutitos Que jugó Lo hizo de muy buena manera Además uno ve Que en esos minutos Los minutos de Okoge por ejemplo También Fueron buenos Aunque no estuvo El todo fino Más 18 con Okoge en cancha Más 15 con Nash Reed en cancha O sea Esos minutitos Del equipo de Timberwolves A base de sacrificio De mucho corazón Y de mucha entrega Y algunos momentos lúcidos También Atac hicieron Que sacó una cierta diferencia Pero bueno Después con los titulares En cancha Titular contra titular La verdad es que el equipo No funcionó del todo bien Y uno lo ve también aquí Aaron Gordon más 26 Jokic más 17 Montemorris más 17 Y después cuando entran Los suplentes Claramente el equipo Como que se cayó El equipo de Minnesota Es un equipo Bastante largo Se ha convertido en un equipo Que tiene muchas variantes Y lo hacen muy bien A partir de eso Pero la verdad es que Necesita un poquito más De algunos jugadores Y más regularidad Porque muchas veces vemos Que hay partidos Que funcionan muy bien De Angelo Russell Pero quizás Antonio Edwards No tanto Y Carl Anthony Towns Más o menos Hay otros partidos Que Edwards la rompe Pero de Angelo Es un desastre Hay otros partidos Que Carl Anthony Towns Es un desastre Y Edwards y Russell Juegan muy bien Pero pierden igual Porque realmente Lo de Towns es malo O sea Necesita encontrar Una regularidad Y necesita encontrar Que sus tres estrellas Jueguen más o menos A un mismo nivel Que uno no les pide Que invoquen Todo lo que tiran Y nada por el estilo Pero que jueguen Más o menos Decorosamente Partido a partido Como para sacar Estos partidos Adelante Igualmente Las sensaciones Del equipo de Minnesota A mi gusto Bastante positivas A priori Sobre todo defensivamente Por eso creo que La ofensiva Digamos tendrá que empezar A formarse A partir de De esos jugadores Digamos Y para finalizar La jornada Partido bastante lindo La verdad de ver También Era un partido Entre el equipo De Phoenix Suns Y el equipo De Cleveland Cavaliers Fue victoria de Phoenix Al fin y al cabo Un Phoenix que no ha arrancado Del todo bien La temporada Pero que en el día de ayer Se logran Digamos una victoria interesante De la mano En gran parte De Devin Booker De Devin Booker Había iniciado la temporada De manera Irregular Había empezado la temporada Más o menos Se podría llegar a decir Ayer tuvo un buen partido Con esos 27 puntos Y esas nuevas asistencias Y ahora a partir de esto Phoenix Empieza a carburar De a poquito Una vez más Y veremos si esto Le da un envión Digamos Como para empezar A subir un poquito más Dentro de la clasificación Y meterse en buenos puestos Uno espera cosas importantes Del equipo de Phoenix Había sido una decepción Más o menos hasta ahora Pero la verdad es que El día de ayer Han dado una cierta muestra De carácter Y lo han hecho De gran manera Como les decía Todo empieza Por un buen partido De Devin Booker Con esos 27 puntos 9 asistencias Y 4 rebotes Tirando relativamente Bien de campo también 9 de 20 No estuvo del todo mal A decir verdad Y un Chris Paul Que bueno Se hizo cargo Del juego del equipo También 16 puntos 10 asistencias 4 robos además Buen partido para él De Andre Aiton Por su parte 17 puntos 12 rebotes La verdad que fue un buen partido Al fin y al cabo También Y decir que bueno Mikael Bridges Y Crowder Sabemos que dan Lo que dan siempre Y son jugadores Super regulares Y realmente Aportan mucho Así que bueno Fue un partido Bastante bastante sólido Del equipo de Phoenix Que realmente se mostró De gran manera Y bueno Empieza digamos A dar Pataditas digamos Como que De que bueno Van a volver Llegado el caso Porque Cubs también Es un buen equipo Más allá de que habían perdido De manera Bueno Al final del partido Digamos no supieron manejarlo Contra el equipo de De Laikers La verdad que es un equipo Medio interesante Y que puede llegar a dar Buenas actuaciones De parte del equipo De Cleveland La verdad que Buenas actuaciones Desde el banco Una vez más Cleveland encuentra más Desde el banco Que desde los titulares Sus buenas actuaciones Me da la sensación Pero la verdad es que Se dio Osman ayer 20 puntos Estuvo muy bien Se lo vio un partido Muy bueno de Se dio Osman 6 de 12 Desde el triple Esos minutos de Osman Fueron realmente De lo mejorcito Del equipo de De Cleveland Kevin Love está bastante bien Y esto es una buena noticia Porque si lo quieren Traspasar a Kevin Love La verdad es que Ya no es tan intraspasable La verdad es que El inicio de temporada De Love Ha sido bastante decente 11 de puntos 12 de rebotes 2 de 6 Desde el triple No está del todo mal Lo de Kevin Love Sinceramente Así que bueno Veremos que pasa con él Ricky no tuvo quizás Su mejor partido 3 de 15 de campo Se dejó digamos Todo en el partido anterior Contra Lakers Ayer no tuvo la mejor noche Y bueno De los titulares Digamos que Colin Sexton Tiró 7 7 veces al aro Metió 4 de esas 7 10 puntos para él En ese sentido Me dio bien Pero después En el resto de apartados Todo mal realmente Para Colin Sexton 6 pérdidas de balón 6 pérdidas de balón 0 asistencias Un rebote apenas 0 robos La verdad que En defensa es un jugador Que no te da prácticamente nada Y en ataque La verdad Es que bueno También muy errático Parece que no sabe nunca Donde está parado Que se yo No se Si Cleveland realmente Quiere traspasar a Colin Sexton Yo le doy mi visto Bueno la verdad Porque es un jugador Que no está entre mis preferidos A decir verdad Darius Garland Por su parte Por lo menos También tuvo 6 pérdidas de balón Cosa que tendrá que mejorar En ese aspecto Esa dupla de De perimetrales Del equipo de Cubs Pero al menos Puso 5 asistencias Terminó con 11 puntos 3 rebotes Un poco más Enérgico por lo menos Y un poco más metido En el partido De parte de los internos La verdad que lo de Jarretalen Fue muy malo En el de ayer Una vez más No ha arrancado bien La temporada de Jarretalen A mi gusto O ha tenido algún partido Bueno bien al principio Pero después como que Se ha caído un poquito Y Evan Mobley Bueno termina 1 de 6 de campo Han jugado muy poquito De todas formas La verdad que no No han tenido una participación Súper destacada Ni nada por el estilo Han tenido una veintena De minutos aproximadamente Porque realmente El partido no daba Como para mucho más Y porque los suplentes Entraron de buena manera Además Lo mismo para Markkanen Que Markkanen sí A mi gusto está haciendo Una buena incorporación Para el equipo de Cleveland La verdad Yo bueno Alguno puede llegar a decir Que quizás Pueden llegar a pensarse En traspasar a Markkanen O algo así Lo habíamos visto Hace un par de días Según Blecher Report No sé qué Para mi gusto Es de lo mejorcito Del equipo la verdad Yo al menos No lo traspasaría Pero sí yo creo Que Jarretalen Y Colin Sexton Son dos candidatazos A salir del equipo Próximamente Porque son de los puntitos Más flacos Partido a partido Y más flojitos Del equipo de Cleveland Y la verdad Es que bueno Esto nos ha dejado Con unas clasificaciones Bastante interesantes Dentro de la conferencia En el este No ha cambiado Demasiado nada La verdad Aunque sí es cierto Que el equipo Bueno De New York Bulls Washington Wizards Y Miami Heat Siguen por allí En lo más alto Wizards se está convirtiendo En un equipo Que de a poquito Va muy bien Y que realmente Son un equipo Que va a dar Muchísima pelea Y son quizás La sorpresa Por allí Arriba Uno de Knicks De Bulls Y de Miami Lo esperaba Sobre todo De Miami Y de Knicks Que ya uno Sospechaba Que iban a andar bien Y de Chicago Teniendo en cuenta El calendario Que han tenido Uno esperaba También que inician De buena manera Con el equipo Que tienen Wizards Probablemente Es una de las Sorpresas positivas De la temporada Porque uno Pensaba que Podían llegar A funcionar Medio bien Pero no tan bien La verdad 5 a 1 Es un muy buen Récord Y bueno Charlotte y Philadelphia Sobre todo Se acomodan Por allí arriba En posiciones de Playoff Y después Toronto Milwaukee Brooklyn Y Atlanta Atlanta Cae bastante Con la derrota De ayer Y después Cleveland Boston Detroit Orlando Y Pacers Indiana Y Boston Son dos equipos Que tendrán Que mejorar Mucho Si se quieren Meter en posiciones De playoff Porque hay Obviamente Yo creo Que unos 13 equipos Prácticamente Yo creo Que yo a Detroit Y Orlando Los descarto Como posibles Candidatos A entrar A play-in Para mi gusto No van a entrar De ninguna manera Y van a ser Los dos peores Equipos De la temporada Regular En la conferencia Este Cleveland Probablemente Sea el siguiente Digamos Sea el número 13 Pero yo a Cleveland Lo puedo llegar a ver Peleando allí Posición de play-in Lo puedo llegar a ver Peleando ese décimo lugar Pero el resto Hay muchos equipos Toronto está muy bien Y eso hace Que si Toronto está muy bien Haya un rival más Allí en la pelea Entonces Boston E Indiana Si no empiezan a ganar pronto La verdad es que se les puede Complicar un montón Sobre todo Indiana Que empezó realmente muy mal Boston está 2-4 Que tampoco es Un buen récord Pero bueno Todavía está por allí Pero un 1-6 Es muy lapidario Indiana tendrá que Trabajar mucho Y empezar a ganar Urgentemente Porque si no La verdad es que Se le complica mucho Después de descontar Tantos partidos Ya están De posición de Play-off directo Digamos Indiana Ya está a 4 partidos y medio Es un montón Descortar 4 partidos y medio Reitero Como digo siempre Yo sé que falta un montón Yo sé que faltan como 75 partidos Como vamos por caso Pero descontar 5 partidos En 75 Igual es mucho Igual es bastante Y si no Empiezas a ganar ya Y los partidos Se siguen acumulando Y estás cada vez más lejos Y cada vez más lejos La verdad es que después No es tan fácil No es tan fácil Cuando queden 30 partidos Si estás 6-7 partidos Abajo La verdad es que No es sencillo descontar Así que bueno Tendrán que empezar a ganar Urgentemente Y de parte De la conferencia oeste La verdad es que Golden State Se posiciona muy arriba Realmente En lo más alto Ahora mismo El equipo de los Warriors Y bueno Utah cae con esa derrota Que tuvieron Denver se mete bien Arriba también Sacramento Portland Timberwolves Se meten también Por allí Avanzan unas posiciones En la derrota de Minnesota El resto de equipos Digamos Suben algún escaloncito Por allí Y Laikard Bueno Ya está posicionado Un poco de mejor manera Con esas victorias Que han conseguido Laikard tiene ahora Partidos muy fáciles Así que es muy factible Que lo veamos a Laikard En tercer cuarto lugar En la conferencia oeste Muy prontito Y Memphis Con esa derrota de ayer También cae algunas posiciones Y Phoenix Suns Allí de bobera Digamos Ya se metieron décimo Ya están en posiciones de play-in Con un poquito De mejor expectativa El equipo A digamos A mejorar urgentemente Dentro de la conferencia oeste Son los Clippers A los Clippers también Otro equipo Que se le puede complicar Muchísimo la situación Pero muchísimo Muchísimo De verdad Tendrán que ganar ya Tendrán que empezar a ganar Urgente Porque se les puede complicar Porque de parte del resto La verdad que uno no espera Que Houston ni Oklahoma Sean equipos muy competitivos Yo creo que los Pelicans Lo van a hacer Pero me da la sensación De que para cuando vuelva Zion Quizás Pelicans Ya no tenga mucha chance De nada Si sigue perdiendo partidos De esta manera Como lo está haciendo Ya están 1-6 Están lejos realmente Y en una conferencia oeste Tan apretada La verdad es que arrancar así Es muy muy lapidario Por lo que realmente Los veo complicados Y San Antonio Los veo como un equipo Decente Pero tampoco creo Que pueda pelear Yo creo que puede pelear Como mucho ese décimo Último lugar de play-in Pero no mucho más Entonces a partir de esto Clippers tendrá que Empezar a ganar Porque el resto Son muy buenos equipos todos Entonces La verdad que bueno Se lo tienen complicado Por el momento Así que bueno Hasta aquí el video De resumen de la jornada Del día de ayer Quedó bastante largo La verdad Pero daba como para hablar Porque hubo un montonazo De partidos Vieron como 10 partidos En el día de ayer Por lo que bueno Si le dedicamos más o menos 5 minutos a cada partido Que me parece Una cuestión más o menos decente La realidad es que bueno Te queda un video Bastante bastante Larguito Así que bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Si les gustó Obviamente se agradece Like, suscripción, campanita Todo eso que ustedes saben Que ayuda un montonazo Realmente Muchísimas gracias a todos Por haber llegado hasta aquí Y nos vemos la próxima